Sam, Samantha, escucha. Me llamo Auror, no Samantha. Los bailarines de la compañía Lido tienen apodos. Nosotros somos el Lido de la comida. Samantha es más sexy. Están en la adolescencia. Te llamas Cindy. Ya, y tu nombre es real. Cindy. ¡Soy yo! Igual que mi madre. Ella también está pasando una mala época. Esto te está afectando demasiado. Es la menopausa. ¿Qué pasa? ¿Tan malo eres? Hay que aceptarlo. Fíjate, ese es 20 años mayor que ella. ¿Sabes qué? Puedes meterte tu anillo de mierda por el culo. ¡No va en casa por mí! ¿Quién es? No sé, pero me ha sentado bien. Disculpen, he tenido que organizar visitas grupales. Es que... Auror, ¿eres tú? ¿Quién era ese? Toto es un antiguo amor. Tengo que decirte algo, mamá. Estoy embarazada. ¿Cómo dices? La abuela Aurora. Solo te preocupas por tu novio, no por mi bebé. Déjate hacer el ridículo. ¿Yo hago el ridículo? Viéndote vuelven a mi memoria tantos recuerdos. ¡Bonito culo! ¿No me preguntas por el trabajo? Está bien. ¿Qué tal el trabajo? He dimitido. Vas a ser abuela. Una gran abuela. La cosa más difícil es... Cuando sientes... ¡Ah! ¿Hacemos una orgía? ¡Qué alegría verte! Te recuperarás, ya lo verás. Tienes un gran nombre. Auror Tabor. Tabor es el apellido de mi marido. El mío es Pluga. Auror Pluga. ¡Hum! ¡Hum!